Hola a todos, un saludo, buenas tardes. Mi nombre es Lizana Suárez Carralero, vivo en la provincia de Las Tunas, ciudadana cubana. Mi dirección es calle 13 de octubre número 194 fondo, entre Paso Marañón y Rubí, para que no digan que es mentira lo que estoy diciendo, es verdad. Hago este video para el mundo, pero principalmente para Díaz Canel, para que vean las condiciones infrahumanas que nos tienen viviendo. A un niño diabético, asmático y con problemas en las caderas, para que después nos digan que esta revolución y que en esta revolución los niños son una prioridad. Es mentira, todo es mentira, porque aquí a lo único que vienen los jefes a meter mentiras, no dicen nada ni dan soluciones. Todo es mañana, todo es pasado. Así llevamos desde noviembre del año pasado. Mantenimiento constructivo, me paró la vivienda y me dejó el baño sin hacerla, la tubería partía, no tengo agua potable, no tengo baño como pueden ver. El agua del miau y la mierda está saliendo por los tragantes. Miren esto, señores. Y todos los días nos tragamos la pesta mierda. Miren esto, no es mentira, no es mentira. Todos vienen a meter mentiras, nadie da una solución de nada. Todos los días mañana, todos los días pasados, fui a La Habana, al Consejo de Estado. Entregué un expediente y con él hicieron lo que le dio la gana porque nunca me dieron respuesta. Entonces, ¿a quién le reclamo? Quiero que vean la tubería del agua, no tengo agua potable porque está contaminada. Miren la mierda por donde está saliendo. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Por donde está saliendo la mierda y el miau que ya no podemos más con la peste. Miren. Miren. Esta es la tubería del agua potable. Miren. Miren que tiene hasta gusano. Y miren esta, miren. Miren. En medio de esta pudrición y en medio de esta pandemia. Miren. Tenemos que bañarnos en ese rincón que ven allí. Y esperar a que el vecino se duerma para que no nos vea las nalgas cuando nos estamos bañando. Miren. Miren esto, señores. Miren. 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 Y entonces, estoy segura de que ninguno de los jefes, ni Díaz Canel, ni Jaime, ni Manuel Pérez Gallego, el primer secretario, ni ninguno de los jefes, porque todos son unos sinvergüenzas y corruptos lo que son. Porque no tengo el baño hecho por no haberme querido convertir en amante de ninguno de ellos porque de lo contrario ya lo tuviera hecho. Entonces, que no digan que esto es una revolución, esto es una farsa, todos son unos corruptos, no hay revolución, no hay democracia, no hay nada, no hay nada. Gracias. Gracias.